Tenemos en Y, ¿la voy a llamar Y? ¿Puedo? YX y YX, ¿sí lo ve? Son dos incógnitas, ¿sí? El problema es que esas incógnitas tienen cuatro soluciones Que se verán que les digo que cuando uno calcula una raíz, tiene dos soluciones, entonces ahí salen dos Y cuando calcula la otra solución, tiene otras que dos, entonces ahí están las cuatro, son cuatro puntos ¿Sí estamos? Pero para resolver eso no es trivial Entonces vamos a ver si nos llega la vuelta Entonces listo, empecemos Voy a empezar por acá Voy a decir que 5 es igual a la raíz de YX cuadrado más Y cuadrado Y ahora voy a insertar esta Y allá Sustitución, ¿sí? Sí, igual es una sustitución Como Y es esto, lo voy a meter dentro de esa ecuación Como el método de sustitución Entonces me queda que 5 debe ser igual a la raíz cuadrada De X cuadrado más Y cuadrado Pero Y cuadrado es una bestia de Y Y eso es una ecuación que su profesor le enseñó en el colegio Y se llama una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo orden ¿Sí estamos? Entonces uno dice, bueno, quitar la raíz Breve, por eso ponganme algo difícil Esto da 25, ¿no? Le doy un cuadrado a dos lados, se le queda 25 y allá no pasa nada Entonces me queda X cuadrado más 10, 21, X menos 1 Todo al cuadrado ¿Preguntas ahí? ¿Está claro? Listo, entonces ahora sigo Esto es un binomio Esto es un binomio cuadrado de la forma A cuadrado más 2AB más B cuadrado Entonces le voy a aplicar esa vuelta aquí Claro, esto es porque es más Si fuera menos, entonces sería menos Más ¿Sí está claro? Esto que eso lo tengan clarísimo ese día Si no, yo aquí estoy Entonces digo 25 es igual a X cuadrado más El primero al cuadrado sería 10 al cuadrado que es 100 Y 21 al cuadrado que no tengo idea Es como 441 441 es 441 X X cuadrado Menos Dos veces, el primero Es 10, 2 por 10 es 20 20, 21 avos X ¿Estamos? O ya estoy muy molado Porque me estoy comiendo pasos, ¿no? Porque estoy inspirado ¿Preguntas todavía? Sí, sí Ustedes me dicen Me dicen porque Pues una vez es de bueno Y se equivocan más ¿No pillan? Sí Ah, qué lindo Eso es exigente Ahora bien Voy a cobrar a este man Que estará sumando ¿Cierto? Está sumando por un 0 De tal suerte queda 25 ¿Cierto? Y lo voy a pasar al otro lado aquí Esto es aquí que me quedan un 0 Entonces me queda que 0 es igual a X cuadrado Bueno, aquí hay que decir Voy a hacer una cosa Aquí hay una cosa que se llama Es que factor común Yo espero que ustedes se acuerden Aquí está X cuadrado Y aquí está X cuadrado ¿Sí estamos? ¿Listo? Le papá está ahí encima Y viene y comparte con nosotros Un ratico de alegría Entonces X cuadrado, X cuadrado está aquí Entonces yo digo X cuadrado factor de De 1 más 1 más 100 441 ¿Están de acuerdo? Sás Perfecto Menos 20 21 de X Menos de los 4 ¿Sí? Menos 25 más 1 Menos 24 Amén Qué verraquera Nos toca hacernos este cálculo Este cálculo es trivial ¿No? Porque estos son 441 avos Sobre 441 avos Entonces nos quedan 541 avos Sobre 441 avos Qué guapá ¿No? Lo mismo de fracciones Nada, lo que pasa es que Cuando uno está sumando A los fracciones Uno tiene que tener mente criminal Y decir Bueno, tengo que hacerme las cosas Lo más fácil posible Puedo hacerlo con tus caritas ¿Cierto? Sí De hecho este con tus caritas Sale re breve Porque tiene un 1 Chao Pero pues yo lo hice así como Dije Ay, ya está Yo dije Este mal es 441 sobre 441 ¿Cuánto da 441 sobre 441? Pues uno no saque la misma vaina Sino que es que no lo escoge al azar Uno lo escoge porque el denominador De este es 441 Entonces es el mismo Para poder sumar homogéneos Que sí recuerdan Serán el mismo denominador Y se suma arriba Entonces me quedan 441 más 100 541 sobre 441 ¿No te acuerdo? Y ya está ¿Yo no? Yo les pregunto a ustedes No os confiéis No os confiéis Listo, entonces ya salió la vuelta Yo la averigo Cero Igual Entonces aquí me quedó ¿Qué? 541 dijimos Sobre 441 X al cuadrado 20 y 21 a 2 de X En los 24 En los 24 ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué está ahí escrito? Sí ¿Eso es un trinomio total? Vamos a completar No No Eso es un caso de actualización No ¿Cuánto? No, porque está ahí actualizado Entonces ¿Qué es eso? Eso es lo que se denominaba Una ecuación cuadrática Una ecuación de segundo grado ¿Sí? Y que teníamos una solución general Porque lo único que les decía al profesor Agua es Mire, padre ¿Qué es esta ecuación, papito? La ecuación es esta La ecuación era esta Cero igual A AX cuadrado Más BX más C Igual a cero ¿Lo recuerdan o no? Esto es una receta de cocina Que les enseñaron a mi colega Uy, changos Ya hay caras de Me han robado Chever Me han robado Yo no me di cuenta No, pues uno está distraído Uno está en otros videos Y el mancheta es tanto Relajado Lo robo O se lo enseña Y no se da cuenta Porque este fue mi caso Yo mire mi cuadro Yo lo prometí Después de como tres años Y me hice manos Y enseñaba todo Pero yo estaba en un universo paralelo Estaban haciendo otras ideas Entonces no Nunca me percaté Entonces pillen La solución general de esta ecuación Es una receta de cocina Que hay que saberse de qué De memoria Si usted no se la sabe Es difícil resolverlo X Igual Más o menos Menos No sería la raíz B Más o menos La raíz cuadrada La raíz cuadrada De A De B cuadrado Menos 4 A por 6 Sobre 2A Todo Sobre 2A Ah, por supuesto Solución general de la ecuación cuadrática Tarea Tarea, tarea, tarea Porque es que alguien dijo que esto es largo Y yo me estoy viendo Jaja, no es largo Entonces No, no, no Pero no Es para que miren que Esto no es largo Esto es una tontería Muchachos Así tienen que verlo Es una tontería ¿Estamos? Porque hay cosas mucho peores Con 100% certeza Busquen la solución general De la ecuación cúbica ¿Solución? Solución general de la ecuación cúbica Y entonces Veré un amigo que dirá Uy, maldita sea Esto es mucho más largo Esa solución puede llenar este tablero fácilmente Esa solución puede llenar este tablero fácilmente De la ecuación cúbica ¿Listo? Entonces Nos toca resolver eso ¿Sí lo ven? Resolver eso es Bueno Hay que identificar Quién es quién en este juego ¿No? Entonces ¿Este man quién es? A B B con su signo Correspondiente Y C también con su signo ¿Estamos? Según el dibujo Según el dibujo Yo ya sé que estas soluciones Todas son reales ¿Cómo así? O sea que esos puntos de corte Si existen Si se cortan realmente En esos puntos ¿Me van a entender? O sea que todas las soluciones De esta ecuación Nos deben dar reales ¿Qué pasa? Es que esta ecuación También puede tener soluciones ¿Qué? Imaginarias Por ejemplo Si nos dicen Calcule los puntos de corte Nos dicen puntos de corte De esta recta Con De esta circunferencia Con esta recta ¿Cuántos puntos de corte tienen? Recta circunferencia ¿Cuántos puntos de corte tienen? Ninguno Entonces la ecuación cuadrática Lo que nos va a decir es Que todas las soluciones Son imaginarias ¿Estás acuerdan de los números imaginarios? ¿Cierto? ¿Cierto? O los números complejos La misma que el tercer grado Porque la solución De la cuestión general ¿Qué cosa? Es la misma que la cuestión general De tercer grado ¿Quién sabe eso? Sí, sí, sí Los números imaginarios Están con el número I Nindo, número I ¿Estamos? No van a entrar en detalles Lo único que les puedo decir Es que como nunca se tocan Pues en este salón no se tocan Pero de pronto en otro universo sí Y en otro universo es el mundo de los imágenes De pronto allá sí se tocan Pero aquí no ¿Estamos? Entonces como nosotros no vemos que se toquen Pues no pasa nada Entonces es tocar reemplazar y resolver Entonces ¿Qué voy a hacer? Resolver ¿Listo? Pues sigo Sigo porque estamos inspirados Entonces miren Nos toca reemplazar dentro de esta estructura Y resolver Entonces yo digo X va a ser igual Y miren que este man ya en la que está diciendo Este man ya en la que está diciendo Mire, X tiene dos posibilidades ¿Aló? ¿Sí lo ven? X tiene dos posibilidades Porque tiene un más y tiene un menos O sea que hay dos opciones Primero la juego con más Y luego la juego con qué? Con menos ¿Estamos? Y ya Entonces digo Menos B Menos 541 441 Más Voy a jugarla solo con más ¿Listo? Más Raíz De este número al cuadrado Aquí 241 Sobre 4 41 Todo aquí Al cuadrado Menos Ahora digo 4 Porque 4 es de la ecuación general Y ahora toca ponerlo siempre Ah 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 Estoy mal Sí Estoy drogadísimo Muy bien Sí Sí Está mal Sí 21 21 Muy bien Y ahora aquí Menos 20 No Al cuadrado Menos 4 No pues a veces 4 es Estoy bien papá Estoy bien papá Ah Por sí 4A por C ¿Quién es C? Y hay que poner los signos Porque aquí los signos son vitales ¿Por qué? Porque ¿Cuánto da imaginario? Cuando dentro de la raíz La respuesta Da negativa Si dentro de toda la raíz Después de todas las operaciones Yo negativa Haz usted ese papá Porque eso es la solución Que no es real No es imaginaria Y entonces De pronto usted se equivocó Por ejemplo El problema de física Cuando uno calcula El tiempo de caída De un objeto Cosas así No usa mucho esta ecuación Si le da esta raíz negativa Uno de una vez Bota su madara Sucio Maldita sea Algo hice mal Porque le va a durer Por imaginaria Y en la física Siempre el tiempo es que Real ¿Estamos? Entonces ahí es su problema ¿Listo? ¿Todo sobre quién? Sobre Sobre 2 ¿2 por A? ¿Quién es A? 2 ¿4 ¿4 ¿4 ¿4 4 A ver? Esa es la solución Con más Y la solución Con menos Es exactamente La misma Pero con menos Aquí abajo ¿Pero entonces Es el cambio ¿Sí? No Simplemente Tú Bueno Calculas Lo que tienes que calcular Por ejemplo Aquí hay 200 operaciones Y ahí te va a dar una raíz Una raíz de 20 Entonces primero a este Le sumas raíz de 20 Y luego después En el otro cálculo De vez de sumársela Se la restas A esto Si lo haces igual ¿Listo? Esa es la solución Pero obviamente Toca hallarle ¿Qué? Números Si estamos Toca hallarle números Listo Echenle números a eso Y díganme cuánto va Pero háganlo con calma Háganlo bien Porque aquí Hay sutilezas de equivocarse Ustedes se creen muy genios Muy pilos Usando la calculadora Pero esto va a variedades Si estamos Hay que saberle Decir a la calculadora Que quiero que calcule Para que no me lo calcule ¿Qué? Mal Mal Entonces yo pongo paréntesis Y usted pone paréntesis Como yo los pongo Dentro de su calculadora Y queda como principio Usted no le dice A su calculadora Hay que hacer bien Y ella no le va a adivinar Que es lo que usted quiere Si estamos Entonces háganlo bien Esto y gánle Para toda esa barba Ahí ¿No? ¿En el parcial no? Pero aquí sí No Es que Parecía No 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 Es que sí Se puede igualar Pero hay que saber Igualar ¿Quién vas a igualar? O sea Sí se puede hacer La emoción general De la circuncreencia También Pero entonces Toca igualar O sea ¿Qué pasa? ¿A quién vas a igualar? ¿Vas a decir X es igual a X? O Y es igual a Y? O 0 es igual a 0 Porque la de la circuncreencia 0 es igual a 0 Y ahora la metes en la de la recta ¿Y la X la metes en la de la recta? Claro Sí, o sea Es el elemento contrario Yo espejo de la recta Y lo meto en la circuncreencia Tú espejas en la circuncreencia Y lo metes en la recta Esa la no Debe ir a la misma ¿Listo? Sí, está bien Claro Lo intenso de este Es que estos no sean simplificados fácilmente Porque son impares A menos de que tengan tercera Que podrían tener tercera de pronto No sé qué tanto sea Pero podrían tener tercera de pronto O séptima ¿Cierto? Pero bueno La idea es hacer ese cálculo ¿Le puedo decir? Les voy a decir ¿Qué hay que hacer ya para terminar? Porque No me voy a alcanzar el tiempo Mientras ustedes me calculan ahí Entonces nos van a dar dos soluciones ¿Lo ven? X1 y X2 ¿Sí estamos? Aló Pónganme cuidado Pónganme cuidado Es decir, no, solo me cuidado Miren Ustedes calculan X1 y X2 Les van a dar unos números ¿Sí estamos? O sea, ustedes ya los conocen Les voy a poner Que ya los conocen O sea, ya calcularon esa número ¿Les dio? No ¿Cuántos les dio? No sé ¿Les dio? ¿Sí estamos? Hay dos X ¿Cuánto les dio? 5.39 Miren en la gráfica A ver si hay un X En el punto de corte Que sea más o menos 5 ¿Sí hay un X que se parece a 5? Sí ¿5.k? 5.39 No, pero en la hoja más o menos 5.k Sí, sí se parece ¿Cierto? Entonces está bien calculado Entonces tenemos un X Muy bien Entonces decimos que un X Ese es con el positivo, ¿no? Ese lo hiciste con más Sí, ese lo hiciste con más Listo Entonces es X1 5.39 Dice mi amigo ¿Listo? Entonces miren Miren, 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 miren Ya tengo X1 Es 5.39 Necesito averiguar su amigo o hermano ¿Quién? Y Porque todo X tiene asociado a un qué? Un Y Si estamos entonces tenemos que buscarle el Y ¿Cómo van a buscar el Y? Si me hacen el favor y me editan otra vez la ecuación de la recta Porque se me perdió la que tenía Llego a menos 1 Ah, no 1 positivo No, la que calculamos La que ya es perpendicular ¿Por eso? La que es menos 10 No, menos 10 No, ahora es perpendicular Por eso Es el final de X más Menos 1 Pero el menos no Pero el menos no Sí, no, menos 1 Así es, esta es, es positivo Así es, va a crecer ¿Cierto? Entonces, ahora ¿qué hace? Ya como quieren averiguar el Y1 Reemplazan en esta ecuación SX1 Entonces ustedes dicen Y1 va a ser igual Entonces dice Y1 va a ser igual a 10 veintiunavos Por 5.39 Si me permiten lo voy a aproximar Y voy a hacer que es 5.4 ¿Puedo? Sí Bueno, entonces eso es 5 y 4 décimos 5 y 4 décimos Entonces tenemos que tener 54 décimos ¿Están de acuerdo? Y lo puedo simplificar Mitad de 10 es 5 y mitad de 54 25 25 Entonces esto son 27 quintos Hagan la división de 27 quintos Y eso les debe dar 5.4 5.4 ¿Sí? Listo Entonces seguimos Menos 1 Entonces ahora nos toca hacernos esta cuenta Pero para hacernos esta cuenta Nosotros no nos matamos la cabeza Decimos ¿Qué quinta de 5? Una Quinta de 10 Es 2 ¿Sí estamos? Entonces me queda Y1 va a ser igual a 2 Veintiunavos Por veintisiete Menos 1 Y ahora eso está más Más trabajable 2 por 27 me da 54 Entonces me queda 54 veintiunavos ¿Están de acuerdo? 54 veintiunavos Menos 1 Entonces eso nos da Y1 es igual A veintiunavos Es 54 menos 21 54 menos 21 ¿33? Entonces me da 33 veintiunavos Es el Y1 Esa es la coordenada Y Que le corresponde a CX ¿Cuánto es la coordenada Y De ese punto? En la figura ¿Ya me fui solo? Ya veo ganas de maldita sea ¿Me fui solo? 1,1 No me quede la multiplicación O sea Ese 10 ¿Quién es 20 y 2 por Ese 5 punto Bueno Por ese Veintisiete quintos Es 4 ¿Ustedes hubieran que dar 4? No lo escuche No, no, no No sé No, yo Este De siete quintos Es 5 punto 4 Que es lo que mi amigo Ya verificó, ¿cierto? Que de siete quintos Que es lo que yo hice Para simplificar el 5,39 Lo convertí en 5,4 Bla, bla, bla Y le hice al regalador Página 1 ahí Simplifique Quinta de 10 es 2 Quinta de 5 es 1 Me quedó esta estructura Multipliqué Me dio 54 sobre 21 Y luego este lo convertí en 21 sobre 21 Como enseñé el truco Y entonces a 54 le resté 21 Y me dio 33 Y me quedó sobre 21 Ahora Tenemos que pasar eso a A decimal Para que ustedes lo vean ¿Cuánto da? 1,57 1,57 1,57 Aproximadamente Listo Listo Entonces ahora ustedes van y miran en su gráfico Y tienen que encontrar Que para el punto X 1,5,39 La altura debe ser del orden de 1,57 Pregunto si está o no Si está Sí Severo o no Severo o no Aló Pero el otro lo saqué con la pendiente Con el tercer cuadro Decida sacándolo con la pendiente Dado la pendiente de un medio de esa recta Ah ok Entonces empieza a volver y asa Pero el otro no ha dado Por eso es Este es Pero este es Este también es aproximado Porque igual yo ya aproximé aquí No es 5 O sea yo puse 5,4 Pero no es 5,4 5, ¿qué? 3 39 Pero pues de 5,39 A 5,4 Me da riesgo Me da riesgo Si estamos Pregunto ¿Está claro? ¿Qué tienen que hacer? Por favor Hagan lo mismo pero con el del negativo Y verifiquen que los puntos de abajo También dan Así se calculan los puntos de intersección Entre la recta y la circunferencia ¿Cómo lo ven? ¿Divertido? Delicioso Incitante ¿Cómo es? Bienvenidos Nos vemos El viernes El viernes llegó temprano Porque no hay día de parcial Que llegue tarde No importa que pase ¿Estamos? ¿Para qué no? No, no, no Parcial lo necesito el viernes Porque ya tenemos Ah no El ensayo también lo necesito Para el viernes Última palabra Es que yo leí el libro Ya para leer hace mucho tiempo Y lo necesito ya Eso como ya no leímos Eso es el ensayo Lo de menos Y me falta un taller ¿Cierto? Buenas tardes Este es el viernes ¿Sí? Bien Eh, pero pa' que ando pa'l final Si él no es culpa Para el viernes Yo quiero Última palabra No, 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 no Me falta un taller Baja Adiós.